La Sortijita La Sortijita La Sortijita La Sortijita Yo la quiero nuevecita La sortijita que me ha regalado Una sortija nuevecita Poniéndole la piedrecita Resulta que se la han dañado Yo le puse mis iniciales Como una letra doradita Y ahora me dice que no sabe Que le daño la sortijita La Sortijita La Sortijita La Sortijita La Sortijita Yo la quiero nuevecita La Sortijita La Sortijita La Sortijita La Sortijita La Sortijita Bastante que se la cuidaba Ya no es la misma Sortijita Seguro que alguno la usaba Yo quiero mi sortija nueva Y así como esta no la quiero Porque en irregular Porque en irregular me queda No ves que se me sale el miedo La Sortijita La Sortijita La Sortijita La Sortijita La Sortijita La Sortijita Yo la quiero nuevecita La Sortijita 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 La Sortijita